Directora suspendida de su cargo de la secundaria estatal 3001, denuncia que autoridades actuaron de forma injusta e incumpliendo los procedimientos administrativos, incluyendo a los mismos representantes sindicales, quienes la semana pasada impidieron el ingreso al plantel, al mismo tiempo que le era entregado el documento de suspensión por parte de sus superiores. Es importante mencionar que no se me explicó ni se me ha explicado hasta el momento cuáles fueron las razones que motivaron esta separación y el fundamento legal. Únicamente en el escrito que me entregan, que aquí lo tengo presente, se me hace referencia a supuestos hechos que configuran alguna falta al Código Administrativo del Estado de Chihuahua. La directora, quien tiene 28 años de servicio en el sector educativo y se encontraba en el tercer ciclo escolar en el cargo, pide ser escuchada por las autoridades tanto educativas como del sindicato en su sección 42, ya que hasta el momento ninguna de las instancias se ha acercado para dialogar a pesar de las peticiones que ha hecho. Además es relevante destacar que el departamento jurídico no notificó a la representación sindical para acompañarme y defenderme durante este proceso. Entonces, pues a todas luces fue un acto ilegal y fue un acto de injusticia y de autoritarismo total. Padres y madres de familia en representación de la tesorera advierten sobre los avances que se han presentado en la institución desde la llegada de la directora, entre lo que destacan la atención a las situaciones de violencia como bullying que se registraban entre los alumnos, así como la conformación de la escolta y banda de guerra, además de actividades deportivas que han permitido que el plantel participe por primera ocasión en una competencia. Sí, pues yo creo que si ellos tienen alguna inquietud están en su derecho en pedir una investigación, ¿verdad? Pero que la investigación pues arroje lo que es firedigno correcto, yo creo que la maestra no está en la negativa de que se investigue y queremos que se le restaure. Se ha portado bien, ha sido muy buena directora, lo que se mencionaba de acoso, la verdad conmigo no, al contrario, ha estado conmigo, las indicaciones han sido buenas, todo lo que se me ha dicho, entonces la verdad no, me sorprendió exactamente lo que se afirmó por parte de una persona, la verdad yo estoy completamente en desacuerdo. Asimismo destacaron el aumento paulatino que se ha generado en la matrícula en los ciclos en los que ha estado la directora pasando de 10 estudiantes en los periodos de preinscripción a 64 durante el mes de febrero pasado, lo que asegura la creación de tres grupos de primero para el próximo ciclo escolar. Un gran mérito tomando en cuenta que se trata de un plantel del turno vespertino. Con imágenes de Gerardo Castrellón, edición Ricardo Serrano, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, NMAS Chihuahua. Gracias.